Hoy tengo un pequeño recordatorio o tal vez es nada más un mensaje porque todavía no lo sabes, pero es mucho más importante quien vas a ser que quien ya fuiste. Y te lo digo porque tantas veces somos prisioneros de quien fuimos. Es que yo tuve este trabajo, yo era esta otra persona, yo tuve esta relación, fui parte de este matrimonio, tuve amigas de este tipo y entonces ya para siempre tengo que ser esta persona y no puedo evolucionar y no puedo cambiar porque alguna vez fui esto. Y la verdad es que termina siendo como una prisión esto lo que fui. Y no te define, o sea, te ayudó a llegar a donde estás hoy. Fue parte de tu camino, fue parte de tu proceso, hubo aprendizaje, hubo aciertos, hubo errores. Pero no importa tanto como para que toda tu atención esté clavada en cosas del pasado que no puedes cambiar, que no puedes modificar y que son lo que son. Entonces, esta es como una invitación para mí, para ti, para todos, a que realmente enfoquemos toda esa energía y toda esa atención en asegurarnos que nuestro presente, que nuestro día a día, esté construyendo la persona que queremos ser más adelante. O sea, que todos los días hagamos cosas que se alinean con ese propósito de yo voy para allá. Esta es la persona que quiero ser a próximamente. Entonces, antes de que nos llueva, eso es el fin de nuestro video, pero creo que era importante establecer eso. No somos quien fuimos, somos quienes somos ahora, somos quienes vamos a ser. Y eso está bien padre. Y eso está bien padre.